Señoras y señores, continuamos informando aquí en la edición central de Info 3. Como informáramos en la primera edición de Info 3 del mediodía, de ayer la doctora Carla Rodríguez del Meida, en conferencia de prensa esta mañana, brindó declaraciones referente a todas las denuncias existentes en su contra, especialmente las que el periodista del medio M24, Eduardo Preve, dio a conocer en su columna La Tapadita. Quisiera brindar una declaración de acuerdo a los hechos sucedidos y que han trascendido públicamente en las últimas horas. Y para ello he escrito una declaración, como ustedes saben, estamos iniciando denuncias penales con mi abogado, por lo que decidimos escribir la declaración justamente para no apartarnos de lo que después pueden constituir pruebas, etc. Ante el hostigamiento sufrido a través de diferentes medios de comunicación y con la finalidad de salvaguardar mi honor y el de las personas que han involucrado de una forma cobarde, es que decido brindar esta entrevista a los efectos de aportar mi versión de los hechos. Esto sin perjuicio del convencimiento de que las responsabilidades de cualquier índole deben resolverse en las etapas legalmente previstas y no como se pretende, culpabilizando a unos y victimizando a otros sin garantía alguna. Con la tranquilidad y bajo el convencimiento de que he actuado en todo momento conforme a derecho voy a aportar datos y con ello me refiero a que presento pruebas contundentes. Estos son datos, no son relatos. Que controvierten las difamaciones infundadas que me han sido formuladas, descontextualizando distintos autos de WhatsApp, así como verdaderos monólogos creados por quien pretende difamarme con la finalidad de vender una realidad muy diferente a lo que prueban los hechos, los testigos y la documentación existente que será utilizada en estas denuncias penales. En primer término, mencionar que niego rotundamente haber amenazado con retirarla de su cargo a la administradora Daniela Márquez por haber realizado un llamado sin autorización. Que la misma manifiesta mediante un monólogo que realiza en un audio de WhatsApp que aparentemente envía a alguien con el que se pretende justificar la renuncia de la autora Feris y la certificación y posterior denuncia por acoso de la administradora Daniela Márquez cuando en realidad los hechos son otros que paso a exponer.